La sesión bursátil de este jueves ha estado marcada por la decisión de tipos del Banco Central Europeo y por las palabras de su presidenta, Grinsfield Lagarde. El organismo ha mantenido el precio del dinero en el 4,5%, en línea con lo esperado, y ha rebajado al 0,6% su proyección de crecimiento y al 2,3% la inflación para 2024. Por su parte, Lagarde se ha mostrado prudente, aunque ha reconocido que han empezado a debatir la retirada de la postura restrictiva, pero no recortes de tipos. El otro foco de atención ha estado puesto en el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien ha intervenido ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de Estados Unidos. El titular de la Fed ha reiterado la necesidad de lograr una mayor confianza en que la inflación abaja de manera sostenible, hacia el 2%, para empezar a recortar los tipos, aunque ve probable que el organismo empiece a bajar las tasas este año si la economía estadounidense evoluciona como espera. En el plano empresarial ha destacado a ENA, que ha celebrado su Capital Market Day y ha comunicado que adelanta 2025 su meta de 300 millones de pasajeros. Ahora, todas las miradas de los inversores están puestas en el informe de empleo estadounidense que se conocerá este viernes.